La golfista sanroqueña María Parra ha finalizado sexta en el primer torneo del Ladies European Tour que se ha desarrollado desde el jueves al domingo en Sotogrande. La francesa Céline Herbin ha sido la vencedora en la reserva de Sotogrande Invitational desde el Ayuntamiento de San Roque. Se ha felicitado a la jugadora de Guadiaro por el gran nivel que ha mostrado ya que sólo ha quedado a cinco golpes de la vencedora. Bueno, te decía, ¿qué tal te lo has pasado hoy? Día perfecto, ahora sale el sol, no sople el viento. ¿Qué tal con tus compañeros en el programa? Súper bien, la verdad nos lo hemos pasado genial. Bueno, he jugado con los dos Rafa y con Jaime y la verdad que hemos jugado súper bien, nos hemos reído muchísimo. El día ha acompañado un montón, o sea, nada de viento, he podido entrenar al campo, súper bien. ¿Conocías a Sánchez del campo? Sí, o sea, yo vivo aquí, yo vivo en Guadiaro, vivo a cinco minutos y la verdad he jugado unas cuantas veces aquí y la Copa Soto Grande cuando yo la jugué, en mi último año la jugué aquí también, porque fue cuando Soto Grande estaba en construcción y la jugué aquí. ¿Y te hace ilusión jugar como local en un torneo así del Leto? Sí, la verdad he venido aquí, yo estoy jugando en el Simetra y esta semana tenía un torneo, pero al ser el torneo al lado de casa, pues bueno, he venido, me hace muchísima ilusión y además pues estoy rodeada de la familia y de toda la gente de aquí.